Esos dedos en B. ¿Al final? Ahí estamos. No, antes del dato de color. Por si queda medio corto. Si se estende, no. Arrancamos. Y con esta música maravillosa vamos a otro momento más del Lápiz Parlante con Eduardo Zurdo. Así que bienvenido, Eduardo. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Buenas noches. Muy bien. Bienvenido, Edu, al Lápiz Parlante. Muchas gracias. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Contentos? Muy bien. ¿La semana rara? La semana rara, contentos, con alegría, con un poco de trago amargo, ¿no? Porque esto está complicado, ¿no? Pero, bueno, feliz, feliz. La verdad que es eso. Sí. Casi nos cruzamos con ustedes. Sí, sí, no nos podíamos ver porque estábamos en dos puntas, pero con el mismo sentimiento, ¿no? Qué bueno eso. Pero bueno, qué sé yo, hoy es noche de brujas, ¿no? Como se le dice. Claro. Sí, no le pude escapar a este festejo. Viste que hay gente que se enoja y dice, no, pero la fiesta de brujas es una fiesta de afuera. Y toman Coca-Cola, compran Nike, van a McDonald's. Entonces digo, ¿cómo es lo de afuera? No me quedó claro, ¿no? Qué contradicción. Aparte es para los chicos que se disfrazan. Si los chicos la pasan bien, bienvenido sea. Si es para festejar, no está bueno compartir las culturas, intercambiar. Sí, por eso. Está bueno. Pero acá no hay, en el lápiz para adelante no va a haber ni dulces ni diablura. No, no, no. No venimos disfrazados. No, no, no. No hay caramelos tampoco. No hay caramelos ni calabazas. Me dio el pie para presentar un personaje de ultratumba. O de terror, digamos, ¿no? Que es este personaje que es Mort Cinder, el inmortal, de la creación de, otra vez, nuevamente aparece Héctor Gemal o Elsterger, con dibujo de Alberto Breccia. Lo vimos acá medio, medio... ¿Inmortal dijiste? El inmortal, sí, sí. Mort viene como del juego de palabras de mortal, inmortal. Claro, porque Mort Cinder tiene esa cualidad que sería, no sé si característica, que él, desde el principio de la humanidad, él nace, vive y muere. Así que desde el principio de la humanidad está Mort Cinder. Sabemos que fue un espartano, que fue un esclavo egipcio que creó las tumbas y las pirámides, estuvo en el Imperio Inca, también estuvo obligado a trabajar para un barco, esos barcos que iban a buscar esclavos al África. Estuvo la Primera Guerra Mundial. Tiene esa, no sé si decirlo, eso de vivir o tal vez es una cruz, ¿no? Claro. Lo de vivir eternamente. Qué disyuntiva, ¿no? Porque puede ser también una cruz, puede ser una condena estar tanto tiempo en vigilia, ¿no? Yo me ponía a pensar, claro, encima de los escenarios que le tocaron, ¿no? Digo, estás diciendo todos escenarios bastante duros, no es que viví una vida común. No, no, nunca le tocó ser un rey, nada. Eso es lo que tiene Mort Cinder, siempre le tocó vivir del lado del más desprotegido. Y vivir todas las necesidades y todas las cosas que la vida de esos tiempos te daba, ¿no? La esclavitud, ver como, bueno, las guerras, el Imperio Inca, las matanzas, todo eso vio Mort Cinder. Salió muy poco, son 10 historias, salió dos años nada más por la revista Mister X y nunca más salió más nada. Es muy, está muy tapado, no sé si se conoce mucho la historia de Mort Cinder. Y te pregunto, las historias que, bueno, que él transita, ¿no? Que como vos decís que él es inmortal, ¿no? Él transita, digamos, distintos tiempos, distintas épocas, sería, ¿no? Claro, porque tiene un co-keeper. Acá vuelve eso que tenía Welter, que es el de las aventuras tener dos personajes, una pareja de compañeros. Tiene un co-keeper que se llama Ezra Whiston, un hombre... ¿Qué nombre? Sí, porque es londinense. Es un hombre maduro, solitario, gris, que tiene un anticuario. Ezra compra y vende cosas antiguas. Él, hasta la llegada de Mort Cinder, vivía en eso. Entre sus objetos, a ustedes, que creo que a nosotros tres nos gusta un poco eso de... Las cosas viejas y... Añorando otras épocas. Claro, en un momento se cruzan. En realidad, Mort Cinder lo va a buscar a Ezra. Y a partir de los objetos que le van llegando con personajes misteriosos, Mort Cinder, en ese momento que ve el objeto como si fuera una piedra con jeroglíficos, ahí recién recuerda su vida anterior. Y se la cuenta a Ezra. Lo que tiene Ezra es que dice que los objetos antiguos tienen muchas historias. La historia de cómo se fabricaron y las historias de la gente que fue viviendo con esos objetos, ¿no? Que van pasando por el tiempo. Nosotros que estuvimos ahí viendo cosas antiguas, alguien jugó. Si es un juguete, alguien... Hay una vida que está... Hay una energía. Una energía, una vibración de alguien que lo vivió. Qué bueno eso que decís, ¿no? Porque ahora, si bien uno lo sabe, ¿no? Pero uno se pone a pensar en eso. Como que alguien... Primero lo fabricó, obviamente. Y después acompañó en distintos usos, en distintos momentos, con distintas energías, como él decía. Sea lo que sea. Desde un juguete hasta un candelabro, hasta una piedra que formó parte de algo, de una tumba, de lo que sea. De una iglesia. O sea, todo ese ambiente es Morcindor. Lo que tiene que... Es tal vez la mejor historia de Morcindor es Ojos de Plomo. Que es cuando Morcindor, antes de resucitar, le da pistas a Erra, que hasta ese momento era un tipo solitario. Le va dando pistas para encontrarse. Y esa historia tiene todos los condimentos que hay que tener para una buena historia de terror, ya sea cine, libro o historieta. Tiene todo. Personajes extraños. Tiene rejas que rechinan. Tiene callejones con un cochecito de bebé que aparece porque no se sabe. Personajes que te persiguen. Siempre en penumbras, me imagino. Claro. Ataúbes que se abren. Un cirujano que te quiere operar el cerebro. Tiene todos los condimentos. La mejor historia de Morcindor es Ojos de Plomo. Cómo se encuentran Erra y Morcindor. Y ahí se hacen una especie de amistad. Y después, bueno, vienen las otras aventuras, ¿no? Pero en las otras aventuras también hay terror. Hay terror, hay ciencia ficción, hay historia. A ver, lo podemos ver acá. Sí, sí, sí. Es este... Esa recopilación. Ahí se ve. ¿Se ve ahí? Morcindor. Morcindor. Es este solo libre. Este solo librito. Sí, sí, esa es una recopilación. Pero, bueno, es muy interesante. Ahora voy a hablar un poquito del dibujo de Alberto Breccia. Unos dibujos muy expresivos. La verdad que capta como la expresión de preocupación. Bueno, las manos, todo es muy gótico también, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene mucho de eso. Tiene mucho de blancos y negros. Y las historias están buenas. Están muy buenas. Ojos de Plomo. Una que lo recuerda de la Primera Guerra Mundial. La lucha de los persas con los espartanos. Ahí se nota mucho la mano de Welter. Y la cultura, ¿no? Para saber sobre, antes de escribir sobre ese tema, tenés que saber mucho, ¿no? También digo, no vas a andar metiendo la pata con ese tipo de cosas. Habla de una sabiduría especial para narrar también. Claro, claro. Y después se mezcla un poco y te deja pensando cómo se crearon las pirámides. Bueno, la esclavitud, los incas y, bueno, lo que sabemos de los colonizadores con los indios. Todo eso en Morcínderen, apenitas 10 historias. Muy interesante, sí. Muy interesante. Increíble eso. Porque también, además de tener idea y de saber un montón sobre historia, también tenés que saber cómo contar ese género, ¿no? Como esto que vos decías, ese terror. Cómo transformarlo. Los ingenios, momentos, no sé, el cochecito, los ataúd, cómo contar eso, ¿no? Cómo ese género. Sí, sí. Y las imágenes. Sí, sí. Los dibujos son geniales de Alberto Brescia. Y tienen una pregunta clave, ¿no? ¿Una pregunta tenían? No, yo te quería preguntar, ¿cómo llegaste vos a Morcínderen? Claro, porque estás hablando, ¿y cómo llegaste? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo llegué a Morcínderen? Lo cuento, pero... Más allá de, bueno, estar, bueno, ahora en época de bruja. Claro, sí. No, no, pero siendo una historieta que fue muy corta su vida, yo lo cuento, pero espero que me lo crean. A ver. Porque llegué a Morcínderen al estilo Morcínderen. ¿Se nos va a apagar la luz acá? Esperemos que no. ¿Te dejó pistas? Es que yo, en esos momentos de que me gusta revolver esas librerías viejas, el polvo, me topo con una revista, una revista española, que está todavía en pesetas. No sé si la ven acá. Rampa. Es en pesetas. El euro todavía era un proyecto que tal vez ni estaba. Sí, sí, pesetas más o menos. Claro, pero la compro por la tapa y digo, bueno, voy a leer un poco de historietas españolas. ¿Y qué me encuentro en el medio? Ojos de plomo de Morcínderen. Acá amarillento. Y acá me fascinó esta historieta. Me fascinó. ¿No es casual? Me crucé con Morcínderen. Yo ni conocía la historia de ella. Conocí al Eternauta, todo esto, pero este personaje jamás lo había visto. Jamás lo había escuchado. Después, bueno, esta reedición que ya después vino en los 2000, por ahí, bueno, revivir más historias. Pero era un poco imposible conocer o leer que te llegue Morcínderen. Así que, bueno, eso de revolver hay veces, yo no sé si apareció por aparecer, pero bueno, acá está la prueba que lo compré por otra cosa y me cruzo con Morcínderen. Claro, no te encontraste con la reedición, sino que te encontraste con una de las primeras ediciones y sobre todo con esta historieta, que es la más de terror. Claro, porque yo buscaba otra cosa. Digo, bueno, para ver, expandirme un poco con las historietas, investigar historietas españolas y veo que está ahí una... ¿Pero la pagaste en pesetas o la pagaste en pesos? No, la pagué en pesos, y muy barata. Por eso hay que buscar en las cosas viejas que se pueden encontrar estas perlitas al estilo anticuario de herra. ¿Hay una perlita de...? ¿Hay algún dato de color de...? ¿Dato de color? Sí. ¡Epa! Yo ya dije, no hay. No hay. Sí, sí. Bueno, hoy, creo que ya a esta altura, Héctor Gemalo Elster, que más o menos conocemos su obra, ¿no? Ya sabemos. Hoy lo voy a dejar de lado. Voy a hablar de Alberto Brecchia, el viejo, como se lo conocía en el mundo de la historieta. Primer dato que vivió en Mataderos, cerca de casa. Mirá vos. Y trabajó en el mercado de hacienda, ahí con las tripas y todo eso. Y allá por el 69, más o menos, no sé si conocen el Instituto Ditela. Sí, claro. Donde estaba toda la vanguardia de, bueno, artistas, plásticos, pintores. En ese momento se hizo una muestra de historieta. Y ahí se mostró Morcinder. Y eso le dio el pie a Brecchia para que lo conozcan y para llevarlo a la carrera en Europa. Y lo que tenía el viejo, como le decían cariñosamente, que era una especie de Dalí de la historieta. Él decía que el dibujo siempre está en la hoja en blanco, solamente que habría que saberlo mirar. Y si ustedes ven los dibujos de Morcinder, él y toda la carrera que después hizo Brecchia, juega mucho con la hoja en blanco. Y era un tipo que te ponía tinta en una gilet y te dibujaba con gilet. O de repente miraba lo que tenía alrededor, un taponcito, lo salpicaba con tinta y te dibujaba con sellitos. O te dejaba media hoja en blanco y te hacía un contorno y te hacía una figura, como es los rasgos de herra, todo con las arrugas. O la historia de las batallas de las termópilas, que hace todo el ejército y hay media hoja en blanco. Un genio del dibujo y la tinta y de la contraluz del blanco y negro, te hacía todas esas locuras que hacía. Me llamó mucho la atención eso que decía que el dibujo había que verlo, saber verlo en la hoja en blanco, ¿no? Él ya sabía lo que iba a dibujar con la hoja en blanco, un genio. Claro, aparte tiene todos los rasgos bien marcados, bien definidos, bien pronunciados. Y no, es increíble. Y esto que vos mencionabas, que la verdad que el tipo se nota que tiene esa creatividad para los cuadros. Claro, y no es que hacía un boceto, tinta directamente a la hoja en blanco. Él ya tenía la cabeza a la idea y mucha gente después del cómic europeo y el cómic norteamericano se inspiró en Brecquia, que nos dejó hace muchos años allá por el 93 ya. Pero bueno, acá nuevamente, al estilo R. Winston, desempolvamos a este personaje que está un poco olvidado ahí en las librerías. Pero bueno. Pero sigue estando entre nosotros. Sigue estando, porque es inmortal. El blanco y negro también simbolizando la tiniebla, la noche, la oscuridad por ahí, ¿no? Como ese cambio, una noche tan especial como la de hoy o mañana es? Mañana es. Creo que hoy es la noche de brujas. Ah, eso es bueno. Eso es, hoy, hoy. Sí, sí. Y grandes de la historieta argentina lo tienen a Brecquia como una gran inspiración. Caloy, entre ellos, le hizo un programa especial alguna vez en Caloy en su tinta, con este juego de las tintas en negro y blanco. Así que bueno, espero que les haya gustado, no se hayan asustado como Orsinden y léanlo, ¿no? ¿Y con qué nos vamos? Y nos vamos, ya que estamos con esto de las calabazas, con los brujos. Un grupo que hizo mucho ruido allá por el 90, que era muy bueno, Canisca, de los brujos.